Ante la falta de empleos en países, muchas personas han resultado siendo víctimas de la trata de personas, por lo que países deben prestar atención ante dicha problemática, sugirió la socióloga Marlene Chow. La migración tan frecuente ahora en los países centroamericanos y desgraciadamente nicaragüenses que se van buscando nuevos horizontes, creyendo que lo van a encontrar en los Estados Unidos, trae una serie de resultados, la mayoría lamentables para su condición humana, precisamente a propósito de que hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos. En realidad, el hecho de la migración ya es una violación a los derechos humanos porque la gente no se va placenteramente, sino que se mueve por necesidades, buscando una vida mejor. Entonces, puede ser que uno de los resultados es la trata de personas, el secuestro de familias enteras y eso trae como consecuencia la pérdida también de familias en el camino. Hay ahí bandas de todo tipo de criminales, desde secuestradores de niños para vender órganos, desde secuestros de mujeres para fines de explotación sexual, secuestros de jóvenes, hombres, para obligarlos a ser parte del trabajo de narcotráfico o de otro tipo de crímenes que se cometen, ser parte de las bandas y eso también se ha multiplicado ahora en la región. Chau dijo que hay mucha desintegración de familias en el mundo debido a la migración. Cuando vaya la familia con los hijos, ya desde ese momento ya se va dando una situación que afecta la unidad familiar porque aunque logren pasar a donde deseen llegar tienen que buscar como ayuda para los hijos. Muchos hijos van a casas u orfanatos o lugares donde les dan de comer a esos niños, la mujer va para otro lado, el hombre tiene que ir a buscar también la vida por otro lado. Entonces es muy difícil que una familia se mantenga cohesionada una vez que sale de su país. Noticias 12, Darlen Tellez.